Pensar en el fin del mundo no solamente es pensar en la muerte, es pensar en el fin de una era, el fin de una hegemonía global. Vivimos en tiempos muy adversos y ciertamente hablar del fin del mundo es más común hoy de lo que era hace 50 años. Muchos hablan del cambio climático, otros del colapso de la demanda. Sin embargo si algo nos ha demostrado los videos anteriores es que estos no son los únicos escenarios posibles. Acompáñame hoy a seguir explorando el iceberg de los posibles apocalipsis, donde abordaremos desde los escenarios históricos hasta las profecías más complejas que abordan este tema. Si aún no has visto las primeras dos partes te invito a que lo hagas. Sin más comencemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Masa gris La masa gris proveniente del término en inglés grey goo es un escenario catastrófico global e hipotético que involucra a la nanotecnología molecular en el que las máquinas autorreplicantes fuera de control consumirían toda la biomasa en la tierra, mientras más construyen de sí mismas. Escenario que se ha denominado como ecofagia, el consumo literal del ecosistema. La idea original asumía que las máquinas estaban diseñadas para tener esta capacidad, mientras que las popularizaciones han asumido que las máquinas de alguna manera podrían obtener esta capacidad por accidente. El término usualmente se usa dentro del contexto de la ciencia ficción. En el peor de los casos toda la materia en el universo podría convertirse en una masa inmensa de nanomáquinas en proceso de replicación y sin un orden concreto, matando a todos los habitantes del universo. El desastre es propuesto como resultado de una mutación accidental en una nanomáquina que se autorreplique, usada con otros propósitos, o posiblemente de un arma de destrucción hecha deliberadamente. No está claro si la nanotecnología molecular sería capaz de crear una plaga gris. Entre otras refutaciones comunes, los teóricos sugieren que el tamaño de las nanopartículas las inhibe de moverse muy rápido, mientras que la materia biológica que compone la vida libera cantidades significativas de energía al oxidarse, y otras fuentes de energía como la luz del sol están disponibles. Esta energía podría no ser suficiente para que los supuestos nanorobots dejaran fuera de competencia la existente vida orgánica, especialmente considerando cuánta energía usarían los nanorobots para moverse. Si la misma máquina estuviera compuesta de moléculas orgánicas, entonces podría encontrarse a sí misma siendo cazada por bacterias ya existentes, u otras formas naturales de vida. Si los nanorobots fueran construidos de compuestos inorgánicos o hechos de elementos que generalmente no son usados por la materia viviente, entonces necesitarían usar mucho de su metabolismo para pelear contra la entropía, mientras purifican y sintetizan los bloques necesarios para la construcción. Habría poca energía química de materia inorgánica disponible como las rocas, ya que fuera de algunas excepciones como el carbón, la mayoría estaría oxidada y sin energía, por lo que realmente no representan un gran peligro. Alineación planetaria. Desde hace miles de años la humanidad ha buscado aprender sobre su futuro, estudiando los movimientos y fenómenos cósmicos de las estrellas y los planetas. Entre los acontecimientos, las alineaciones de los planetas ocupan un lugar especial y solían verse como presagios de grandes acontecimientos del bien o del mal. La alineación planetaria más reciente y más conocida por sus implicaciones proféticas fue la del 2012 con la profecía maya. Sin embargo, ya cubrí esa entrada en el primer video por si gustan verla. Como tal, las alineaciones planetarias no constituyen algún riesgo o peligro para el planeta. El tamaño de nuestros planetas es pequeño y muy distante entre sí, como para permitir que las fuerzas gravitatorias de algún planeta grande como Júpiter nos llegaran a afectar, por lo que esta entrada se refiere más bien a las interpretaciones que estas alineaciones podrían ofrecer. Galaxia de Andrómeda. La galaxia de Andrómeda, también conocida como la galaxia espiral M31, Messier 31 o NGC 224, es una galaxia espiral con un diámetro de 220.000 años luz. En lo que concierne a su halo galáctico y de unos 150.000 años luz entre los extremos de sus brazos, esta galaxia se está acercando a nosotros. Si bien se sabe que ambas galaxias se acercan a una velocidad de alrededor de 300 kilómetros por segundo y que se acercarán dentro de aproximadamente 3.800 millones de años, cosa confirmada por la sonda Gaia en 2013, lo único que está claro es que con mucha probabilidad tarde o temprano acabará por ocurrir. Y así las investigaciones recientes realizadas con ayuda del telescopio espacial Hubble no solo confirman este escenario, sino que sugieren que la Vía Láctea y la galaxia de Andrómeda se acercarán mucho dentro de 3.870 millones de años y que la fusión final entre ambas tendrá lugar dentro de 5.860 millones de años. Dos científicos del Centro de Astrofísica Harvard-Smithsonian dijeron que cuando y si las dos galaxias colisionan dependerá de la velocidad transversal de Andrómeda. Según los cálculos actuales predicen un 50% de posibilidades de que en una galaxia fusionada el sistema solar sea expulsado tres veces más lejos del núcleo galáctico que su distancia actual. También predicen una probabilidad del 12% de que el sistema solar sea expulsado de la nueva galaxia en algún momento durante la colisión. Tal evento no tendría efectos adversos en el sistema, y las posibilidades de cualquier interferencia con el Sol o con los propios planetas podrían reducirse. Salvo la ingeniería planetaria para cuando las dos galaxias colisionen, la superficie de la Tierra se habría vuelto ya demasiado caliente para que exista agua líquida, acabando así con toda la vida en la Tierra, que se estima que aparecerá en unos 3.750.000 millones de años, debido al aumento gradual de la luminosidad del Sol. Sin embargo, la vida en el sistema solar, si es que aún existe, podría verse amenazada por el aumento de los niveles de radiación y una mayor frecuencia de explosiones de supernovas en la galaxia. Un peligro adicional es la posibilidad de que con las influencias de las estrellas circundantes expulsen más cuerpos de la nube de Oort y los envíen a órbitas que van al centro del sistema solar. Este es otro de esos escenarios seguros que acabarán con el planeta, si es que aún seguimos vivos dentro de 3.000 millones de años en el futuro. Muerte universal del calor La muerte térmica del universo, también conocida como el Big Chill o el Big Freeze, es una hipótesis sobre el destino final del universo, que sugiere que el universo evolucionará a un estado sin energía libre termodinámica y, por lo tanto, será incapaz de sostener procesos que aumenten la entropía. La muerte por calor no implica ninguna temperatura absoluta particular, solo requiere que las diferencias de temperatura u otros procesos ya no se puedan aprovechar para realizar el trabajo. En el lenguaje de la física, esto es cuando el universo alcanza el equilibrio termodinámico. Las probabilidades consecuencias de este fenómeno son tres, dos de ellas las abarcaré con más detalle en las siguientes entradas. Suponiendo que este universo no es parte de un multiverso que afecte de alguna manera la entropía del nuestro, estos son los posibles escenarios que veríamos. En primera está el Big Crunch, un escenario donde la energía oscura se terminará y la gravedad dejará que todos los cuerpos celestes vayan acercándose más y más hasta que formen una sola masa celestial, convirtiendo el universo en una especie de bola de fuego. El segundo es el Big Rip, todos los cuerpos celestes se consumirán indefinidamente hasta que todos los sistemas de estrellas ya no existan y el tejido del espacio-tiempo se rasgue. Hablaremos más a detalle de esta teoría más adelante. Y tercera, la alternativa, donde el universo seguirá siendo un lugar oscuro y frío, sin energía ni materia. La muerte caliente del universo se da cuando este alcanza un estado de máxima entropía. Esto sucede cuando toda la energía se ha movido a lugares de menor energía y todo el universo se encuentra en un equilibrio térmico. Una vez esto ha sucedido, se hace el flujo de energía. Este concepto es muy diferente al comúnmente referido como muerte fría. La muerte fría del universo se da cuando este continúa expandiéndose por siempre. Debido a esta expansión, el universo se enfría cada vez más y más y eventualmente se vuelve incapaz de albergar vida alguna. El universo tiene sus días contados. Sin embargo, son tan numerosos que nuestra mente no es capaz de poder comprender este tiempo. Y sería más fácil llamarle eternidad. The Big Crunch o la gran implosión. The Big Crunch es un escenario hipotético para el destino final del universo, en el que la expansión del mismo eventualmente se revierte y el universo vuelve a colapsar, lo que finalmente hace que el factor de escala cósmico llegue a cero. Un evento potencialmente seguido por una reforma del universo que comienza con otro Big Bang. El escenario del Big Crunch planteó la hipótesis de que la densidad de la materia en todo el universo es lo suficientemente alta como para que la atracción gravitacional supere la expansión que comenzó con el Big Bang. El estudio de la cosmología FLRV puede predecir si la expansión eventualmente se detendrá en función de la densidad de la energía promedio, el parámetro de Hubble y su constante cosmológica. Si la expansión métrica se detiene, inevitablemente seguirá la contracción, acelerándose a medida que pase el tiempo y acabando con el universo en una especie de colapso gravitacional. Paul Davis consideró un escenario en el que el Big Crunch ocurre alrededor de 100 mil millones de años a partir del presente. En su modelo, el universo en contracción evolucionaría más o menos como la fase en expansión a la inversa. Primero los cúmulos de galaxias y luego las galaxias se fusionarían. La temperatura del fondo cósmico de microondas comenzaría a aumentar a medida que los fotones se desplazan hacia el azul. Las estrellas eventualmente se acercarían tanto que comenzarían a chocar entre sí. Una vez que el fondo cósmico de microondas se vuelve más caliente que las estrellas de tipo M, ya no podrían irradiar su calor y se considerarían hasta evaporarse. Esto continúa para las estrellas sucesivamente más calientes hasta que las estrellas de tipo O hierven unos 100 mil años antes del Big Crunch. En los últimos minutos, la temperatura del universo sería tan grande que los átomos y los núcleos atómicos se romperían y serían absorbidos por los agujeros negros que ya están fusionando. En el momento del Big Crunch, toda la materia del universo sería aplastada en una singularidad infinitamente densa y caliente, similar al Big Bang. El Big Crunch puede ser seguido por otro Big Bang, creando así un nuevo universo. Sin duda una de las teorías más bonitas. Supernova Una supernova es una explosión poderosa y luminosa de una estrella. Este evento astronómico transitorio ocurre durante las últimas etapas evolutivas de una estrella masiva o cuando una enana blanca se desencadena en una fusión nuclear fuera de su control. El objeto original llamado progenitor colapsa en una estrella de neutrones o en un agujero negro, o se destruye por completo. La luminosidad óptica máxima de una supernova puede ser comparable a la de una galaxia entera antes de desvanecerse durante varias semanas o meses. Las supernovas pueden expulsar varias masas solares de material a velocidades de varios por ciento por encima de la velocidad de la luz. Esto impulsa una onda de choque en expansión hacia el medio interestelar circundante, barriendo una capa de gas y polvo en expansión que se observa como un remanente de supernova. Las supernovas son una fuente importante de elementos en el medio interestelar, desde oxígeno hasta rubidio. Las ondas de choque en expansión de las supernovas pueden desencadenar la formación de nuevas estrellas. Los restos de supernova podrían ser una fuente importante de rayos cósmicos. Las supernovas podrían producir ondas gravitacionales, aunque hasta ahora dichas ondas se han detectado solo a partir de las fusiones de agujeros negros y de estrellas de neutrones. Una supernova lo suficientemente cerca de la Tierra como para tener efectos notables en su biosfera podría estar incluso a una distancia de hasta 3000 años luz. En 1996 se teorizó que los rastros de supernovas pasadas podrían detectarse en la Tierra en forma de firmas de isotopos metálicos en los estratos rocosos. En 2009 se encontraron niveles elevados de iones de nitrato en el hielo antártico lo que coincidió con las supernovas del año 1006 y 1054. Los rayos gamma de estas supernovas podrían haber aumentado los niveles de óxidos de nitrógeno que quedaron atrapados en el hielo. Se cree que las supernovas del tipo 1A son potencialmente las más peligrosas si ocurren lo suficientemente cerca de la Tierra. Debido a que estas supernovas surgen de estrellas enanas blancas comúnmente tenues en sistemas binarios. Es probable que una supernova que pueda afectar a la Tierra ocurra de manera impredecible y en un sistema estelar que no está bien estudiado. El candidato conocido más cercano es la Ika Pegasi. Estimaciones recientes predicen que una supernova de tipo 2 tendría que estar más cerca de 8 parsecs o 26 años luz para destruir la mitad de la capa de ozono de la Tierra. La candidata a supernova tipo la más conocida es la Ika Pegasi, ubicada a una distancia de 150 años luz, pero las observaciones sugieren que pasarán varios millones de años antes de que la enana blanca pueda acumular la masa crítica requerida para convertirse en una supernova tipo 1A. El quimaya o el día del juicio según el islam. En el islam el quimaya que en árabe significa resurrección es la creencia en la resurrección de todos los seres humanos en el día del juicio. Cuando todas las personas sean o no musulmanes, con sus buenas y malas intenciones tendrán que ser finalmente juzgadas y recompensadas en conformidad. El día de la resurrección también recibe los nombres de día del juicio, la hora o el último día. Este evento tiene muchas similitudes con la resurrección cristiana y el fin de los tiempos, sin embargo hay unas diferencias. Algunas de las similitudes entre la escatología cristiana y la islámica incluyen que cuando ocurrirá exactamente el día del juicio sólo será conocido por Dios, será anunciado por un toque de trompeta y precedido por eventos extraños y terribles que terminarán como portentos. También ambos coinciden en que Jesús regresará a la tierra, sin embargo en diferentes roles. Se pelarán batallas con un anticristo y se verán los conflictos de Gog y Magog. Los creyentes justos no estarán entre los vivos cuando el mundo termine. Como en la primera y la segunda epístola de Juan, del Nuevo Testamento, aparece en el islam una figura del anticristo, conocido en el islam como al-Masí al-Dajal, literalmente traducido como el Mesías engañoso. El Dajal, como el anticristo, realiza milagros o al menos lo que parecen ser milagros. En el islam se profetiza que el Dajal y muchos de sus seguidores serán asesinados por el aliento de Jesús. Muchos versos del Corán, especialmente los primeros, están dominados por la idea de la proximidad del día de resurrección. En el islam, las señales de la llegada del día del juicio son descritas como mayores y menores. Aparecerá el al-Masí al-Dajal, engañando a los necios y matando a los musulmanes hasta que sea asesinado por Madi o por Jesús. Siguiendolo, están dos peligrosas y malvadas tribus de subhumanos con un gran número, llamados Yahog y Magog, y serán liberados de donde han estado encarcelados dentro de una montaña desde la época romana. Y según algunas narraciones, un tirano asesino llamado Sufjani propagará la corrupción y la maldad, matando mujeres, hijos y descendientes del profeta Mahoma. Para salvar a los creyentes de estos horrores, aparecerá el Madi e Isa bin Mariam, o como el islam conoce a Jesús, y entonces ellos descenderán del cielo para ayudarlo. El sol saldrá por el oeste, soplará una brisa que hará que todos los creyentes la inhalen y mueran en paz. Siguiendo estos eventos, la tierra será destruida, y un segundo toque de tompeta señalará un cataclismo final, la extinción de todas las criaturas vivientes, incluso del mismo ángel de la muerte, todos excepto Dios. Entonces Dios preguntará tres veces, ¿a quién pertenece el reino hoy? Y nadie responderá, así que él se responderá a sí mismo diciendo, a Dios, que es solo uno. Se cree que numerosas menciones del Corán mencionan que cada alma probará la muerte durante la hora, y subrayan el poder absoluto y el tajit de Dios, mientras que la resurrección de la vida demuestra su justicia y misericordia. El tiempo entre la aniquilación de toda la vida y su resurrección está más allá de todas las construcciones de tiempo, y en general muchos comentaristas lo estiman en 40 años. En el tiempo entre la resurrección y el juicio habrá una espera agonizante, en el lugar de la reunión o el tiempo de estar delante de Dios, dando a los pecadores amplia oportunidad para contemplar la recompensa inminente por sus faltas pasadas. Los resucitados se reunirán entonces en la transpiración, un momento en el que todos los seres creados, incluidos hombres, ángeles, genios, demonios y animales, sudarán, sin sombra del sol, esperando su destino. Los pecadores y los no creyentes sufrirán, y sudarán más en este día, que algunos dicen que durará 50 mil años. Seguido de esto viene un juicio final donde Dios, en este caso Alá, determinará el futuro de cada ser viviente, y de ahí se irá cada ser a su destino correspondiente, cruzando una especie de puente interdimensional que los llevará a un paraíso o a un infierno. Y todavía hay mucho más lore, pero ya se vuelve muy confuso de este punto en adelante. El cataclismo de Nibiru El cataclismo de Nibiru es un supuesto encuentro desastroso entre la Tierra y un gran objeto planetario que ciertos grupos creían que tendría lugar a principios del siglo XXI. Los creyentes en este evento del fin del mundo generalmente se refieren a este objeto como Nibiru o Planeta X. La idea fue presentada por primera vez en 1995 por Nancy Leider, fundadora del sitio web Z-Talk. Leider afirma que es una contactada con la capacidad de recibir mensajes de extraterrestres del sistema estelar Z-Reticuli a través de un implante en su cerebro. Leider describe al Planeta X como aproximadamente 4 veces el tamaño de la Tierra, y dijo que su acercamiento más cercano ocurriría el 27 de mayo del 2003, lo que daría como resultado que la rotación de la Tierra cesara durante exactamente 5,9 días terrestres. Esto sería seguido por la desestabilización del polo de la Tierra, en un cambio de polos causado por la atracción magnética entre el núcleo de la Tierra y el magnetismo del planeta que pasa. Esto a su vez interrumpiría el núcleo magnético de la Tierra y conduciría al posterior desplazamiento de la corteza terrestre. Después de que la fecha de 2003 pasara sin incidentes, Leider dijo que era simplemente una mentira inocente para engañar al establecimiento. Sí, claro. Entonces ella se negó a revelar la fecha real, diciendo que al hacerlo les daría a los que están en el poder tiempo suficiente para declarar una ley marcial y atrapar a las personas en las ciudades durante el turno, lo que provocaría su muerte. Posteriormente la predicción se ha extendido más allá del sitio web de Leider y ha sido adoptada por numerosos grupos apocalípticos del internet. Esto resulta relevante pues se ha vinculado a esta profecía con parte de la mitología de los sumerios y las creencias Anunnaki. Aunque Leider originalmente se refirió al objeto como el planeta X, se ha asociado profundamente con Nibiru, un planeta de las obras del antiguo astronauta Zakaria Sitchin, particularmente su libro El Doceavo Planeta, según la interpretación de Sitchin de los antiguos textos religiosos mesopotámicos, que se ha demostrado que se basa en una comprensión defectuosa de textos sumerios donde un planeta gigante llamado Nibiru o Marduk pasa cerca de la tierra cada 3.600 años, lo que permite a sus habitantes inteligentes interactuar con la humanidad. Sitchin identificó a estos seres con los Anunnaki en la mitología sumeria y afirmó que eran los primeros dioses de la humanidad. Leider hizo por primera vez la conexión entre Nibiru y su planeta X en su sitio en 1996. Sitchin, quien murió en 2010, negó cualquier conexión entre su trabajo y las afirmaciones de Leider, pero eso no detuvo a los conspiranoicos que incluso relacionaron este evento con la predicción del 2012 y el calendario maya. En 2017, un teórico de la conspiración y otro proclamado numerólogo cristiano llamado David Mead revivió el cataclismo de Nibiru vinculándolo a varios pasajes de la Biblia. Mead afirmó que estos pasajes contenían códigos numerológicos secretos que revelaban la fecha exacta en la que llegaría Nibiru. También basó sus predicciones en la geometría de las pirámides de Giza. Mead inicialmente predijo que Nibiru llegaría en octubre de 2017, pero luego revisó la fecha del 23 de septiembre. El enfoque específico de su predicción giraba en torno a la mujer del apocalipsis, refiriéndose a una configuración supuestamente única en esa fecha del sol, la luna y los planetas en Virgo. Citó el eclipse solar del 21 de agosto del 2017 como un pesagio. Después de que sus predicciones no se hicieron en realidad, Mead las revisó y declaró que Nibiru llegaría el 5 de octubre del 2017, y no el 23 como habría dicho. Mead anunció que el 5 de octubre Nibiru eclipsaría el sol y que Corea del Norte, China y Rusia lanzarían un ataque nuclear combinado contra Estados Unidos. Después la tierra sería devastada por una serie de terremotos, el polo magnético de la tierra cambiaría a 30 grados. Los Estados Unidos se dividirían por la mitad y Barack Obama sería elegido presidente para un tercer mandato inconstitucional. Predijo que la gran tribulación de 7 años comenzaría el 15 de octubre de ese año. Muchos creyentes en el acercamiento inminente del planeta X o Nibiru acusan a la NASA de encubrir deliberadamente la evidencia visual de su existencia. Una de esas acusaciones involucra al observatorio espacial infrarrojo IRIS, lanzado en 1983. El satélite apareció brevemente en los titulares debido a un objeto desconocido, que al principio se describió como posiblemente tan grande como el planeta Júpiter y posiblemente tan cerca de la tierra que tendría que ser parte de este sistema solar. Este artículo del periódico ha sido citado por defensores del cataclismo de Nibiru, comenzando con la propia Leider como evidencia de la existencia del mismo. Sin embargo, un análisis posterior reveló que, de 10 de los varios objetos inicialmente no identificados, 9 eran galaxias distantes y la décima era cierro galáctico, y ninguno resultó ser un cuerpo en el sistema solar. Como se habrán dado cuenta en este punto, el planeta como tal no existe, y estas profecías no son más que inventos. Sin embargo, es divertido aprender de estas cosas, y la idea de que el planeta de una raza inteligente nos visite cada tantos miles de años suena muy interesante para una novela de ciencia ficción. Colapso de la cadena alimenticia Esta es una entrada compleja, pues hace referencia a un tema bastante controversial, y cuyo agujero de conejo rápidamente se pasa del lado de las conspiraciones más locas, por lo que tomen lo que digo aquí con pinzas, y con mucho cuidado. El colapso de la cadena alimenticia tiene dos vertientes. Por un lado está la vertiente natural, en la que describe que la falta de un animal o un alimento en la cadena puede ocasionar un efecto mariposa en un ecosistema, ocasionando su fin o la extinción de varias especies. En este caso, la cosa está fácil de entender. Por otra parte, el colapso puede hacer referencia a la teoría del gran reinicio, donde estipulan que los grandes gobiernos del mundo han elaborado un plan para diezmar a la población mundial a fin de establecer un gobierno mundial que se maneje por una moneda universal. Según un artículo de The Washington Standard, un sitio web de artículos de opinión de derecha, menciona lo siguiente. Bajo el pretexto de los bloqueos de COVID-19, los gobiernos del mundo iniciaron el colapso diseñado de la cadena mundial de suministro de alimentos. Si aún no ha descubierto qué tan mal podría ponerse, es posible que no pueda prepararse adecuadamente. Se avecina una hambruna generalizada, y el hambre y los alimentos se utilizarán como un arma para fabricar el cumplimiento. Según la lógica de esta teoría del reinicio, la idea del colapso comienza causando una hiperinflación de los bienes de consumo común, como la comida. Al hacer esto, buscan generar el debilitamiento de las clases sociales y generar una economía basada en la deuda, donde todos estén endeudados hasta el cuello, excepto las élites. Por una parte, estas teorías coinciden con varios acontecimientos actuales. Uno de ellos, la guerra en aquel país que empieza con U y termina con cránea. Parte de estas teorías afirma que dicho conflicto es una distracción y excusa para empezar a controlar el precio de los granos, debido a los tratados de comercio internacional y la dependencia que estos generan en muchas naciones. Si a esto se le suma la creciente inestabilidad en países que podrían suplir el déficit dejado por el conflicto, tenemos ante nosotros el colapso de la cadena alimenticia a escala global. Esta es una teoría que se va armando conforme pasa el tiempo, ajustando los argumentos con la interpretación de los sucesos actuales. Como tal, no se sabe el plan exacto para el gran reinicio, pero según estas teorías, el colapso de los alimentos es una parte esencial, y básicamente terminará por hacernos a todos super pobres y dependientes de los préstamos bancarios. Aun con toda la información, y pongo información entre comillas, que hay en internet, no encontré cómo relacionar esto con un fin del mundo, más allá del sentido poético como el fin del mundo liberal que conocemos. Si alguien quisiera aportar más al tema, ahí están los comentarios. El gran desgarro. En cosmología física, el gran desgarro es un modelo cosmológico hipotético sobre el destino final del universo, en el que la materia del universo desde estrellas y galaxias hasta átomos y partículas subatómicas, e incluso el propio espacio-tiempo, se desgarra progresivamente por la expansión de un universo en un momento determinado del futuro, hasta que las distancias entre las partículas se vuelvan completamente infinitas. De acuerdo con el modelo esterar de la cosmología, el factor de escala del universo se está acelerando, y en una era futura, de dominio cosmológico constante, aumentará exponencialmente. La verdad de la hipótesis se basa en el tipo de energía oscura presente en nuestro universo. El tipo de energía que podría probar esta hipótesis es una forma de energía oscura en constante aumento, conocida como energía fantasma. Si la energía oscura en el universo aumenta sin límite, podría superar todas las fuerzas que mantienen unido al universo. El modelo implica que después de un tiempo finito habrá una singularidad final, llamada el Big Rip, en la que el universo observable eventualmente alcanzará el tamaño cero y todas las distancias divergen a valores infinitos. Se calcula que este evento ocurrirá después de 22 mil millones de años en el futuro. En escenario, las galaxias se separarán primero unas de otras, a unos 200 millones de años antes del Big Rip. Aproximadamente 60 millones de años antes de este evento, las galaxias comenzarían a desintegrarse, a medida que la gravedad se vuelve demasiado débil para mantenerlas juntas. Los sistemas planetarios como el sistema solar se liberarían gravitacionalmente, unos 3 meses antes del Big Rip, y los planetas volarían hacia el universo en rápida expansión. En los últimos minutos, las estrellas, los planetas se desgarrarían y los átomos hasta ahora dispersos se destruirían entre 10 a la 19 segundos antes del final. En el momento en el que ocurra el Big Rip, incluso el propio espacio-tiempo se desgarraría, y el factor de escala sería infinito. Todo terminaría instantáneamente en un final bastante anticlimático y oscuro, muy pero muy oscuro literalmente. Gracias por acompañarme en este viaje apocalíptico a través de los muchos escenarios que nos podrían esperar. Espero les haya gustado y les haya ayudado a reflexionar sobre su propia existencia. Bueno, mínimo que los haya entretenido. Originalmente quería terminar el año habiendo estrenado este video y mi análisis a New Vegas 2, pero surgieron un buen de cosas y tuve que lidiar con ello. Probablemente haré un video explicando qué onda con el canal. Tuve que vender mi PC con la que jugaba y editaba y probablemente habrá notado un cambio en la calidad de algunos de los videos. Ahora trabajo con una laptop que me permite sacar los videos, pero es mucho más tardada. La siguiente parte del iceberg de los posibles apocalipsis vendrá después de 4 o 5 videos. El video de mi análisis a Fallout New Vegas 2 será pospuesto de manera indefinida, debido a cambios dentro de la industria del gaming y declaraciones recientes de Bethesda. Por lo que tendré que trabajar en el guion y cambiar algunos aspectos del mismo, pero no teman que ese video va a salir. Pronto anunciaré los siguientes videos para el canal. Dentro de los mismos también pretendo hacer una retrospectiva de Walking Dead, ahora que termino la serie, así que manténgase atentos al canal que cosas chingonas vienen en camino. Si te gustó este video, un like y un comentario se apreciarían muchísimo. Y bien, ¿qué les está pareciendo el iceberg? ¿Conocían ya algunas de estas entradas? ¿Me faltó explicar mejor o decir algo sobre alguna de las mismas? Este iceberg, a diferencia de otros, es una saga que incluirá potenciales apocalipsis, sean reales o ficticios. Así que si les gustaría que hablara sobre alguno, ya sea de alguna religión, alguna historia, una RG o simplemente un cuento de Wattpad, déjenlo en la caja de comentarios y estaré gustoso de leerlos. Subo videos cada 2 o 3 semanas los días viernes. Síguenme en mi Facebook para ver memes y anuncios del canal, y para tener una mayor interacción. Si gustas apoyarme de una manera más personal, considera realizar una pequeña donación a través del Super Thanks. Por el momento, he cancelado los estrenos en YouTube, ya que parece que joden con el rendimiento de los videos. Sin más que decir, me despido, diciéndoles que ha sido un placer acompañarlos. Hasta la próxima y feliz año nuevo.